Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Venezuela. La información que Estados Unidos busca extraerle a Alex Saab sobre Maduro para asegurar su extradición a listas medidas que implican a colombianos, fiscal soltó dato clave. No olviden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo de antemano. Muchas gracias. Fiscales federales calculan quien tendrán en sus manos antes de mayo a Alex Saab, a quien consideran una de las fichas más importantes y protegidas del régimen de Nicolás Maduro. La logística para trasladar al barranquillero desde Cabo Verde hasta una celda de máxima seguridad en el Federal Detention Centers de Miami se activó a mitad de semana luego de que la Corte Suprema, el pequeño país africano, aprobó su extradición. Noticias al día estableció que el dispositivo cuenta con el apoyo de un país vecino y con el monitoreo en un avión federal, que lo recogerá en un punto aún por definirse cuando se resuelva el último recurso que su defensa tiene ante el Tribunal Constitucional de Cabo Verde, en donde este caso se convirtió en una pesadilla político-judicial. Para algunos se trata de un mero trámite legal que dura entre dos semanas y dos meses en resolverse, el entramado. Pero el despliegue de hombres y recursos para llevarse a Alex Saab se debe a que Estados Unidos está seguro de que esta maneja información relevante sobre el régimen venezolano, que va más allá del blanqueo de los 350 millones de dólares, por lo que la Corte del Distrito Sur de Miami lo está procesando y pidiendo. El nombre del señor Saab aparece en acuerdos con Irán, en movimientos de dólares y de oro hacia Turquía y en negocios opacos que pasan por España, Italia, Reino Unido, Rusia y muchos más. Tiene mucha información sobre Venezuela y sus aliados y sobre negocios particulares de Maduro. Le aseguró a Noticias al Día un investigador. Eso explica por qué Venezuela llegó incluso a equiparar el barranquillero de 48 años con el propio Maduro dentro de las millonarias negociaciones de compra de combustible y acuerdos de colaboraciones con Irán que nadie sabe hasta dónde llegan, pero que inquietan a Washington y a Colombia. Y de manera poco discreta, desde Caracas contactaron a abogados en Estados Unidos para defenderlo, luego de que Noticias al Día reveló que lo había nombrado embajador plenipotenciario en África en un intento fallido por darle inmunidad. Una defensa de 170 millones de dólares. Saab es la cabeza de la estructura financiera de Maduro. A partir de diciembre de 2017, de 10 dólares que maneja Maduro, ocho pasan por la estructura de Saab, ya sea para adquirir alimentos o monetizar oro en Turquía y Rusia. Le aseguró a Noticias al Día Carlos Paparoni, comisionado presidencial de Juan Guaidó contra el terrorismo y crimen. Y agregó que el costo de la defensa de Saab supera los 170 millones de dólares. Investigadores le dijeron a Noticias al Día que parte de ese dinero se ha ido en los honorarios de al menos ocho bufetes de abogados regados por cuatro países, incluido uno en el Reino Unido y el del polémico ex juez español Baltasar Garzón. Además, en el pago de aviones privados en los que se mueve su defensa, en el contrato con una agencia de comunicaciones y hasta en la organización de marchas y difusión de videos de apoyo a Saab, que hacen parte de la ofensiva desplegada para alegar su inocencia y exigir su liberación.